Hola amigas, bienvenidas al video de hoy. Voy entrando aquí al primer Goodwill, esperando que nos vaya súper bien y aquí voy a tomar un carrito y me voy a ir derechito a ver la ropa. Entonces por aquí encontré, miren, estas están aquí a la entrada y es un trench coat de Christian Dior a $20, pero la verdad de que ojalá y que nos vaya bien porque miren, pues si ya encontré Christian Dior aquí a la entrada, puede que tengan buenas cosas. Entonces este sí se ve bastante sucio, entonces no sé, ya me estoy desanimando porque está súper manchado, lo estoy aquí revisando y trae el forro y todo, esta ya 44 es grande, pero sí lo veo como que está bien sucio, entonces no sé, voy a checar comparaciones, quizás no sé si se puede lavar a máquina o se tiene que mandar, yo creo que se tiene que mandar a tintorería, entonces ese es un detalle también con las prendas que son así. Este es de Ann Taylor y tiene un costo de $12.99, es un blazer blanco y trae el botón aquí por enfrente y miren, trae este detallito por las mangas, entonces trae también su forro, se ve bien, no le veo manchas, pero aquí estas dos, esas son las cosas como de temporada de frío, $14 por este abrigo de Target, se ve como que bastante antiguo, pero el color está bonito, es en gris clarito y de atrás, a ver, ay miren, está manchado, tiene aquí esas manchas, entonces siguiendo por aquí otro trench coat y este viene en un color muy peculiar, miren, trae también como que un estampado de cuadritos bien chiquitos y este trae su cinto y todo, también está este que es como un abriguito en color azul y por acá que más es todo lo que veo, aquí está este rojo y sí, me voy a pasar acá, aquí a los pantalones, miren, está este hermoso, este es un color bien bonito, verde militar y este es de la marca Worthington y es talla grande, entonces estos pantalones son cómodos, están en tendencia y los busco para vender son, que sean detalle alto y que pues sean colores que estén bonitos también y ese tiene muy buen corte en general, aquí voy a buscar más pantalones, encontré también este que es talla grande, está 8.99, nuevo con etiquetas y este era de Burlington, si han ido a la tienda de Burlington, ahí tienen pues precios bastante bien, nada más que realmente de vez en cuando puedes encontrar como cosas que sean buenas allí y por acá más jeans, vamos a ver si salen algunos otros, están estos, no estoy viendo como nada de jeans que andé buscando pues para revender, ya me conozco yo algunas marcas que busco en específico y aquí les voy a mostrar estas cosas que eché al carrito, miren, esta sí me la voy a llevar porque es Lauren, Ralph Lauren y es una camisa de vestir impecable y es en talla grande, si acuerdan que la vez pasada me encontré una blanca que tengo en venta y también esta azul de rayitas pues la voy a comprar para vender, entonces es bien clásica y es creo que la tela que no se arruga, está preciosa la tela, aquí están estos shorts que encontré, me parecieron interesantes porque tienen buen corte, se parecen a los de Lulu pero no son, no son de Lulu, aquí a ver estos que son unos shorts que estoy viendo aquí, de American Eagle, es un shorty talla 6 y estos pues son shorts de mezclilla, aunque ahorita ni se antojan porque ya está empezando a hacer frío, pero a veces es cuando mejor me encuentro shorts en esta temporada donde la gente casi no los compra, entonces siempre reviso como quiera. De aquí vamos a ver qué más llevo, está este otro short que encontré y este sí es de Lulu, miren, aquí está, lo único que lo estaba viendo ahorita y es talla extra, chica, entonces es bien pequeño, lo estoy viendo, pero el estilo también es como que más largo, no es como que algo que sea como que popular, o sea que todo el mundo quiere comprar, hay ciertos estilos, pero ese estilo es como que más larguito, este es también así como deportivo y no lleva marca o sí, a ver, voy a revisarle aquí, se ve como que en buenas condiciones, creo que es de Target, sí, miren, es la marca de All in Motion de Target, que me gusta mucho porque la tela está súper padre. También está esta faldita de tablones por también con la etiqueta verde que no les dije, pero perdón, son las que tienen el descuento, la verde y también está este, encontré muchos con la etiqueta del descuento, también está este pantalón doble cero, entonces por eso dije yo, estas prendas están bien bonitas, no sé por qué no se han vendido y eso que están a mitad de precio, pero creo que esta es la razón, que todas son bien pequeñas, doble cero y no estira, pues a quién le va a quedar eso, es demasiado pequeño, este también, miren, es bien, este es talla 4, pero se ve como que más, como que viene reducido del tamaño, se ve muy chiquito, tampoco estira y también zara con el descuento, entonces me estoy encontrando mucha ropa con la misma talla, pero pues nuevamente muy pequeña, aquí Abercrombie, este sí estira más y también es súper chiquito, es como un pantalón de pierna recta, ancha, que puedes usar así como para el diario, como loungewear, y está este también, está bonito el corte, nuevamente extra, small y petite de pilón, entonces viene súper pequeño, bien bonito el color, muy bonitas las prendas, pero pues son cosas que sí, que es difícil por la talla, aquí también encontré este sí es talla small, pero este sí viene, lo ven súper más como amplio, hasta yo podría decir que esto más queda como alguien que sea talla mediana, porque viene bien amplio, también está este que es otro pantalón impecable, este es de la tienda de Anthropology de la marca Pilgrim en Leather Press y es talla 25, bueno entonces todos con el descuento, súper bien, si hay alguien que le quede toda esta ropa, pues excelente, pero pues si no voy a ver qué es lo que me conviene llevarme, siempre reviso comparaciones, más que nada, y me fijo en las tallas también, este está hermoso, es un suéter de cashmere, está precioso, trae su cierre, y el color es bien bonito, y la tela de cashmere me encanta, y miren esta bolsita, está preciosa, me gustó mucho, es de $3.99, y traía ganas de una bolsita así chiquita, miren, está así como que nada más para el celular, y listo, y pues como no es como de marca ni nada, pero está bien barata, está súper bien, a ver, esta es de la marca Liz Claiborne, es como tipo vintage, pero ahorita se están usando mucho ese estilo de bolsas, y pues es todo lo que vi por aquí, voy a, miren, acaban de sacar esta ropa, ahorita escuché que venía el carrito, y me voy a lanzar aquí, antes de que el muchacho se la lleve, este es lo que acaban de sacar de la bodega, muchos, veo muchos suéteres, y voy a buscar, está súper apretado aquí, con la mano no puedo ver, entonces a lo mejor, les dejo de grabar un minuto, y ya veo, a ver qué encuentro, ok, ya ojé las cosas, y no encontré mucho, que no encontré realmente nada, pero voy a terminar aquí de ver lo que me faltó, el muchacho ya se llevó varias cosas, y ya se me va a llevar el carro, bueno, alcancé a ver alguno, pero sí estoy viendo, vi que no había mucho, pero a ver si lo voy a ir a seguir, y de aquí, amigas, ya me pasé al probador, no encontré nada más en el carrito del muchacho, de las cosas que sacó, pero este es el suéter que me, que les mostré ahorita, es todo lo que me puedo medir para mostrarles, porque lo demás es muy pequeño, no me queda, y antes de irme, me quiero pasar aquí a las bolsas, porque miren, aquí vamos a ver, no había checado, a ver si, porque vi que habían sacado más cosas, este está a 6.99, cuando llegué le di una pasada, pero vi que no había nada, y ahorita me regresé, porque habían sacado algunas cosas, pero vamos a ver si encontramos algo, estoy viendo que, muchas de las bolsas están dañadas, como esa de maletín, y bueno, esa hasta tiene el descuento, entonces sale súper barata, esta es de Lauren, Ralph Lauren también, y miren, es de las que son así de, de vinyl, como de, de tela, pero miren, el detalle con la agarradera, o sea, está bonita, y el, el detalle es que está dañada, y a un daño de ese tipo, pues no se puede usar así, entonces, lástima, porque la verdad está bonita, le falta como que moldearse, cerrarla, acomodarla, y para que luzca, pero, ese detalle, que se está deshaciendo de la agarradera, de aquí, vamos a ver qué más, está esta, con, un precio de 4.49, entonces, al menos los precios, pues están respetables, porque realmente las bolsas están antiguas, y muchas dañadas, entonces, muchas de estas cosas, que se quedan aquí en la tienda, porque la gente no las compra, miren, esta a 3.49, está manchada, pero yo creo que a lo mejor se puede limpiar, también tiene el estilo así antiguo, les digo, todas las cosas que se van quedando, que están dañadas, o así, todo eso es lo que mandan, a los contenedores, donde las he llevado antes, que te venden las cosas por libra, entonces, es muy común encontrar, cosas dañadas allá, porque todo lo que, aquí la gente no compra, aunque esté, aunque no esté tan caro, ya ven, están bolsas de 3 dólares, pero pues no te la puedes llevar, si está dañada, cuál es el punto, entonces, este tipo de cosas, terminan por allá, y, miren, esta también está manchada, entonces, lo más seguro, es que esa también, se vaya a quedar, y aquí sigo yo, buscando, como quieran, se acuerdan, la que les enseñé ahorita, que encontré, esa no está tan mal, la negrita, que encontré, esta 749, la chiquita, pues esa, se ve súper, súper bien, esta también no se ve tan mal, tiene ahí, bueno, ese detallito, por la parte de enfrente, pero, el color está bonito, para la temporada de ahora, entonces, pues ya, por lo menos, que encuentre una, pues me va bien, encontrar una, no encontrar nada, pero miren, así es la situación de ahorita, les decía, en el video pasado, o antepasado, que pues, hay mucha, estoy viendo bastante escasez, que no veía antes, esta es de la marca Piraña, y es una deportiva, esta está bonita, y esta, la ventaja es que es tela, y la puedes echar a la lavadora, y lavar muy fácilmente, y aquí, pues, estoy viendo, pues pura bolsa fashion, sintética, no hay, no hay ni antiguas, que sean de piel, está nada más esto, entonces, si les decía, les comentaba, de que, estoy viendo un poquito, escasa la situación, pero pues, es cuestión de seguir yendo, nunca falta que salga algo, esta amarilla, y miren también, súper manchada, por aquí, por arriba, están algunas otras, en color café, a ver, esta, está por aquí, y esta mochila, que está aquí, es de Winnie the Pooh, yo creo que esta es la más decente, de todo lo que tienen, esta no se ve dañada, y tiene un precio, de $6.49, y pues, es una bolsita sintética, pero, yo creo que es la que está, en mejores condiciones, de las que tienen por aquí, pero dije, pues, les voy a mostrar, aunque no tengan, como que gran cosa, porque, a veces puede haber, a veces no, y así es esto, y bueno amigas, pues, gracias por quedarse a acompañarme, de los zapatos, ni hablemos, porque no, si las bolsas estaban así, los zapatos estaban peor, escasos, entonces, pero bueno, ya nos irá mejor, en la próxima, y, gracias por quedarse a ver el video, Dios les bendiga, y hasta la próxima, bye bye. Gracias.